Ha habido una reunión informativa muy extensa sobre el tema y el presidente Evo Morales ha ordenado de manera inmediata la intervención del Ministerio de Transparencia, independientemente del tema judicial, fiscal, que en este momento ya está, como les digo, en marcha, hay personas detenidas, pero además de eso el presidente ha ordenado la intervención del Ministerio de Transparencia para que se investigue el caso. Se investiga el caso, es un caso que está en este momento en manos de la Fiscalía y la Justicia, de la Policía, y así tiene que ser, ese es el ámbito en el que se tiene que investigar, pero también el Ministerio de Transparencia tiene que ir evaluando los mecanismos que hay para el control de los recursos. El presidente Carlos Villegas es un presidente que cuenta con la absoluta confianza del presidente Morales, es un presidente que tiene toda la confianza, ¿no? Hay mandos técnicos, algunos medios que han incurrido en este tema por un problema de, una decisión personal, lamentablemente, son esos niveles, y bueno, tendrán que asumir las consecuencias de sus actitudes individuales y comportamientos individuales.